Las cajas de oro sufren como una forma de luchar contra la usura en España, están ligadas a los montes de piedad y es una forma de combatir la usura que entonces en España en aquellos momentos afectaba a los más pobres. Las cajas de oro siempre han sido un pastel muy apetecido para los poderes. Ya Franco estableció unos coeficientes de casi el 80% para destinar los ahorros del pueblo a financiar toda la reconstrucción tras la guerra civil española. Después, cuando llega al gobierno Felipe González, lo que se produce es que entran a gobernar las cajas todos los partidos políticos. Y ahora el golpe que ha dado ya con este gobierno ha sido que se han abierto ya por completo a todo el capital privado y se ha producido una concentración de poder económico que va a tener unos efectos de más explotación y más usura. Lo que estamos viendo ahora mismo es que es un sistema que se basa en la usura. En España cada día son desahuciados miles de familias que se está quedando la banca con esos ahorros. En países del tercer mundo la banca está aplicando hasta un 50% de intereses. Entonces es un sistema que está basado en la usura. Nosotros lo que afirmamos es que el trabajo es el único que genera riqueza, que está siempre por encima del capital. Y bueno, pues el dinero es un sistema, es un medio que no es malo en sí, pero cuando entra a procesos de especulación y de usura, pues entonces es un mecanismo perverso que hace que asistamos ahí a países que están enteramente vendidos a la banca, o como hemos visto el último rescate de la banca española que ha supuesto más de 100.000 millones de euros.